Activate Dance Mode Countdown 5, 4, 3, 2, 1 Señoras y señores, estar a punto de entrar al mundo de las mezclas del caballero del estilo original ¿Estás listo? Un hombre apasionado de la música y desde Monterrey, Nuevo León, México Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito Porque di ahí, es Monterrey Monterrey Monterre, Monterre Es, es, ma, hu Monterre, Monterre Put in in his face, get the shit on the floor Hasta el OK Corral, Oklahoma City Él es, el caballero del estilo original El DJ Bola DJ Bola We're gonna get funky, 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 funky Everybody clap your head, clap your head, clap your head, clap your head, clap, 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 clap your head Move la nalga Mueve la nalga tierra 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 picked along with the binguanca Mueve la nalga, muve la nalga a la tierra y vinguanca Mueve la nalga, mueve la nalga la tierra y vinguanca Muueve la nalga Mueve la marca, la tiene y vengo acá Oye mami, mamacita, dale pa' ya mover la narguita Yo sé que lo necesitas, te hace falta una buena paliza Es por eso que traigo pa' ti este nuevo ejercicio Mira que te hará feliz, solo quiero moverla con ritmo Siguiendo el sonido de arriba pa' abajo así Esto es para todas las chicas, las casadas también solteritas Pa' la abuela y la ama de casa, venga todas el tiempo se acaba Hey hey, mira que tengo yo, yo, y les traigo el sazo Para quemar a su cuerpo al disco del sol Mueve la nalga, mueve la nalga, la tiene y vengo acá Dale mami si te falta ejercicio, con Coca-Cola y manises tu visión Ha llegado del show al servicio, sigue los pasos y no pierdas estilo Si eres popa de Jennifer Lopez, si te falta mucho no te ve alborotes Dale mira que tú ves pa' que goces, suelta el cuerpo y mueve el bote Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' arriba Muévete sexy, dale mamita, tú ya lo sabes que eso me excita Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' arriba Muévete fuerte, esa nalguita, tú ya lo sabes que eso me excita Hey hey, mira que vengo yo, yo, y les traigo el sazo Para quemar a su cuerpo al disco del sol Mueve la nalga, mueve la nalga, la tiene y vengo acá Mueve la nalga, mueve la nalga, la tiene y vengo acá Ok Corral, Oklahoma City Todas las chicas, a hacer ejercicio, a mover la nalga Muévete que mueva, mueve, 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 mueve tu cuerpo sin parar Date una vuelta mami, suave, date una vuelta mami Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' arriba, dale pa' arriba Muévete sexy, que eso me excita Muévete mami, que eso me excita Mueve la nalga, mueve la nalga latini y guanga Mezclando toda tu música en vivo Mezclando toda tu música en vivo DJ Bola El ritmo del cangrejo Y se baila así Baila de patas, baila de patas, baila de patas Mueve la pata, mueve la pata, mueve la pata, mueve la pata Mueve tu cuerpo como el cangrejo Y saludamos a toda la gente de la Costa Chica De Guerrero y de Oaxaca Y se baila así, baila de patas, baila de patas, baila de patas Mueve tu cuerpo como el cangrejo Mueve tu cuerpo como el cangrejo Ok Corral Mueve la pata, mueve la pata, mueve la pata, mueve la pata, mueve la pata Y como lo baila el cangrejo, y lo baila así La pata va adelante, la pata pa tres La pata va adelante, la pata pa tres La pata va adelante, la pata pa tres La pata para adelante, la pata para atrás La pata para adelante, la pata para atrás Y ahora le toca a todas las chicas hacer el paso del cangrejo Una pata adelante y la otra para atrás Una pata adelante y la otra para atrás Pata adelante, pata para atrás Pata adelante, pata para atrás Pata adelante, pata para atrás Pata adelante Estas son las mezclas de DJ Bora Este bailecito sabrosito y contagioso Se baila moviendo el cuerpo con gozo Lo bailan los chilangos, lo bailan los carochos Pero en la discoteca lo bailan sabroso Peleando las cinturas sabrosito y sin parar El ritmo que te traigo seguro te va a encantar Y este ritmo es lo nuevo y a todos te va a gustar Ahora juntos bailaremos punchi punchi sin parar Nuevamente haciendo ambiente El proyecto está presente Y vi ahora en la tarima hay calor haciendo rima Menea a tu manera ¡Ay qué rica gozadera! Pa' toda mi gente que aquí está presente Muevanse mi gente que este ritmo está caliente Muevanse mi gente que se sienta en el ambiente Comiendo el touchi punchi punchi Este ritmo está caliente Comiendo el touchi punchi pa' toda mi gente Muevanse mi gente que este ritmo está caliente Oklahoma City 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 Este bailecito sabrosito y contagioso se baila moviendo el cuerpo con gozo lo bailan los chilangos lo bailan los marochos pero en la discoteca lo bailan sabroso teniendo las cinturas sabrosito y sin parar perrito que te traigo seguro te va a encantar y el perrito nuestro nuevo te va a gustar ahora bailaremos puchi puchi sin parar puchi puchi dale puchi 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 dj bola escucha la música puchi 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 Ос Calma, 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 calma de arriba Muévete con mi ritmo Escucha la música Dame un pase que quiero estar, contigo quiero bailar Mmm, estas son las mezclas del DJ Boda Mmm DJ Bon Ahí se me voy a comer ya Ahora Ya te ganó la chichi mami Ya te ganó la chichi Ya te ganó la chichi mami La chichi mala Ya te ganó la chichi mami Ya te ganó la chichi Ya te ganó la chichi mami La chichi mala Ya te ganó la chichi mami Pa' la raza, pa' los nacos Pa' las mamis bien canchonas Bien calientes y sabrosonas Este ritmo es contagioso Pa' que mami mate al oso Escuchando otra vez La chichi buena De rancés Mueve, mueve, mami, mami Mami, mami, mueve Mueve, mueve, mami, mami La chichi mala Mueve, mueve, mami, mami Mami, mami, mueve Mueve, 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 mami La chichi mala Ya te ganó la chichi mami Ya te ganó la chichi Ya te ganó la chichi mami La chichi mala Ya te ganó la chichi mami Ya te ganó la chichi Ya te ganó la chichi mami La chichi mala A todas las bandas yo vengo cantando Rimo, bojasqueño, vengo presentando El ritmo principal, también reggaetón Es de Ramses y se baila mejor Bailando y gozando, el cubo peleando Y a toda la raza lo está disfrutando Aquí terminó, aquí se quedó Es de Ramses y tiene sazón Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, mami arriba, arriba, arriba Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, mami arriba, arriba, arriba Las chiquis manas Oigan, chamos, quiero hacer una congestión El que está a tu lado es gay ¿Qué? El que está a tu lado es gay ¿Qué cosa? El que está a tu lado es gay ¿Quién? Kenced Mezclando toda tu música en vivo Mezclando toda su música, en vivo, DJ Bola Música Música Estas son las mezclas del DJ Bola Música Ok Corral Todos, con las manos arriba, vamos, con las palmas arriba Todos, con las palmas arriba, vamos, con las palmas arriba Todos ahora tienen que bailar, mi ritmo cachondo llamado tribal Porque te mueve, porque lo gozas, este es mi ritmo llamado tribal Muévelo mami, esas caderas, muévelo mami pero sin parar La noche está buena para bailar, anda mamacita vamos a guayar Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá, mueve cadera pa' allá y pa' acá Baila de ritmo, de ritmo que va Baila de ritmo, de ritmo que va Baila de ritmo, de ritmo que va Baila de ritmo que va Todos, con las manos arriba, todos, con las manos arriba, todos, con las manos arriba, vamos, con las manos arriba, todos, con las palmas arriba, todos, con las palmas arriba, todos, con las palmas arriba, vamos, con las palmas arriba, anda mamita, ven a desistar, este nuevo ritmo que no va a parar, el DJ vampiro lo trae para ti, la noche está buena para divertir, las nenas lo mueven hasta amanecer, gozando en la disco con mucho placer, pónvalo mami, acábalo así, tú tienes la llave para mi sufrir, mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá, mueve cadera, Mueve tu cuerpo pa' allá y pa' acá, mueve cadera, y pa', mueve cadera, y pa' acá Vamos con las manos arriba, todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba, todos con las palmas arriba Vamos con las palmas arriba y que siga la fiesta hasta madrugá Apenas empiece vamos a chupar, tequila, cerveza, un poco de ron No importa que tome, siga el reventón, a ver la mujer en las manos arriba Y quiero escuchar que salga a la vía, pues mi vampiro estuvo aquí La neta señores no me quiero ir, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mueve cadera pa' ir pa' acá Mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mueve cadera pa' ir pa' acá Mueve tu cuerpo pa' ir pa' ir pa' acá Mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mueve cadera pa' ir pa' acá Todos con las manos arriba Mueve tu cuerpo pa' allá pa' acá Mueve tu cuerpo pa' allá